Las mingas se mantienen en la comunidad y después viene el momento para compartir. María y sus vecinos creen que como es solo un momento, no se van a contagiar. La abuelita de María no puede decir lo mismo. La COVID-19 puede estar entre todos. Cuídate y cuida a los demás. Recuerda usar mascarilla, mantener distancia de al menos dos metros como otras personas, lavarte frecuentemente las manos o usar alcohol. Es un mensaje del Gobierno Nacional y la Organización Panamericana de la Salud, con el apoyo de la Embajada de Canadá en Ecuador.